Que hace 68 años se produjo la ley 3489 del 14 de febrero de 1953, que es la que hablaba de aduanas. Luego de 68 años en este gobierno que cree en el fomento y en el desarrollo de la institucionalidad y el apego a la transparencia, entonces surge la nueva ley de aduanas. Es un hecho sin precedente en el Congreso Nacional. Recién se promulgó con el Presidente de la República y viene a sustituir y derogar la ley que comentábamos, que era 3489, ¿verdad? Y que por su antigüedad no estaba acorde con las reglas del comercio internacional. Tú sabes bien que el comercio ha sufrido cambios para bien o para mal, pero la ley anterior no contemplaba dichos cambios. Esta busca transparentar los procesos. Antes, si usted no tenía un padrino al interno de esa institución, le era muy cuesta arriba poder lograr sacar una mercancía o traerla. Pagar los arbitros correspondientes. Usted cogía una pela y una lucha de marca mayor. Esta ley lo que busca es eficientizar esos procesos y que usted ciudadano que se dedica a esta actividad no demore, no pierda tiempo, sino todo lo contrario, que lo aproveche. Esta ley duró más de 40 años de discusión y nunca, y nunca se promulgó ni fue llevada a cabo porque en las pasadas administraciones no se creía en eso. Lo que se creía, había otra visión de hacerle daño a la institucionalidad y de no fomentar dicha actividad. Pero es importante decir que en menos de 300 días, un poco menos de un año, se logró esta ley. Lo que le tocó a Panamá, por ejemplo, 10 años para aprobarla en República Dominicana, tenemos menos de un año. Eso simplemente se traduce en que la voluntad y la visión hacia la eficiencia y la transparencia se está poniendo de manifiesto. Esto impacta no solamente al ciudadano, sino que además a la zona franca, a los importadores, a los exportadores, a los agentes de aduanales, a los couriers, a los transportistas y consolidadores, entre otros. Esto incentiva además que si usted tiene una idea de negocio, de poder exportar o importar alguna mercancía, usted tenga la inclinación más enfática hacia realizar esta actividad porque ya se están viendo los resultados de transparentar los procesos. Antes era un mito usted poder conseguir un permiso. Ahora, con esta ley, lo que se busca es que usted ciudadano, usted ciudadana, usted que no se escucha, pueda participar de una manera activa en aduanas. Felicitamos al director de aduana, Eduardo Sanlo Batón. ¡Ya yo! Que sin lugar a dudas, mes tras mes, está batiendo los récords de la recaudación y con esta ley, con esta ley impactará de una manera positiva y significante a todos y cada uno de los dominicanos de hoy y una visión hacia el futuro.